Ha entrado en vigor la nueva zona especial en la frontera entre Colombia y Venezuela, de acuerdo a la medida anunciada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que incluye la extensión del cierre de la frontera con Colombia a varios municipios de Táchira. Maduro además ha prometido movilizar a 3.000 hombres para buscar a los paramilitares en la zona fronteriza. Esto, el cierre fronterizo, no viene de que un bachaquero se llevó un producto, esto viene de lejos, punto. No me va a parar nadie, voy con todo, medidas estructurales y radicales para sanar de raíz, ha advertido Maduro, citado por el diario Versión Final. Este viernes se dio a conocer que la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, analizará la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela en una reunión que se celebrará el próximo jueves en la capital de Ecuador, Quito. La situación con los ciudadanos colombianos ha sido criticada por varios sectores de la sociedad colombiana, incluido el expresidente César Gaviria, quien aseguró que los problemas de Venezuela no se resuelven atropellando los inmigrantes colombianos, y rechazó las medidas adoptadas por el gobierno de ese país, calificándolas de anticolombianismo feroz, grosero. No hay ninguna justificación para creer que los problemas de Venezuela, que el desabastecimiento, que la carestía, que el 200% de inflación, que los supermercados vacíos, se van a resolver atropellando los inmigrantes colombianos, dijo Gaviria a periodistas, citado por EFE. La crisis fronteriza comenzó el 19 de agosto cuando que el mandatario venezolano Nicolás Maduro cerró parte de la frontera de ambos países y ordenó la deportación de miles de colombianos que vivían en el país vecino. La mediación de la UNASUR y de la OEA para solucionar el conflicto fue solicitada por el presidente de Colombia Juan Manuel Santos.